Voluntad, energía, acción, vea, Dr. Víctor Atala En The Noche con Money, GPFace, Juventud Política Cara 2016 En The Noche con Money, GPFace, Juventud Política Cara 2016 Y seguimos en la pizarra de Televisión Dominicana Y como siempre, el productor manisolano innovando Y esta semana trabajamos un nuevo segmento que es GPFace 2016 Nos acompaña el ingeniero Omar Contreras ¿Verdad? Gracias, usted sabe que estamos en vivo Omar Quien está aspirando a ser diputado por el Partido Revolucionario Moderno A la provincia de Monteplata Usted sabe que uno como que medio se confunde por el nombre que teníamos anteriormente Bienvenido, ¿y qué podemos esperar Omar de esta aspiración suya para la provincia de Monteplata? Bien, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan a nosotros para poder presentarnos aquí Gracias a Money, ese gran amigo Y felicitarlo por este programa porque la verdad es que es bastante entretenido Tengo una hora aquí y me parece que fueron como 15 minutos Bien, pues nosotros somos, tenemos un proyecto a diputado por la provincia de Monteplata Por el Partido Revolucionario Moderno Y en ese proyecto a diputado nosotros también enmarcamos un proyecto provincial Para nuestra querida provincia de Monteplata Qué bueno, resulta interesante porque fíjese que es un partido nuevo para nosotros ¿Verdad? Relativamente, aunque las caras son muy conocidas ¿No será más de lo mismo? ¿O qué puede pasar para que pensamos o pensemos los jóvenes Que es algo diferente? Pues mira, este partido como su nombre muy bien dice Es un partido moderno, es lo primero Y ahí va a tener oportunidad la juventud Que es la bujía inspiradora que está llamada a encender el motor del desarrollo No solamente en la República Dominicana Sino en todo el mundo, hay que contar con la juventud Y este partido moderno, nuestro Partido Revolucionario Moderno Está haciendo énfasis precisamente en captar talentos jóvenes de la política ¡Buenas noches! Yo lamento esto, ingeniero ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Pero Dios mío No, yo lamento mucho esto Pero usted no es invitada a este segmento Tenemos una persona del Partido Revolucionario Moderno ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Bueno, hay que hablar con Doris Hay que hablar con Doris Hay que hablar con Doris Hay que hombre más elegante este Pero mire, denme un lado Buenas noches, buenas noches Para que no lo vendamos Buenas noches ¡Buenas noches! ¡Ingeniero! De usted ser electo diputado por esa gran región ¿Qué usted haría diferente que no se haya hecho? No estoy en usted, Gordita ¡Ay Dios mío! Se lo tomó para ella la entrevista Bueno, más respóndale Porque es desagradable si no se responde Bien, fíjese Nosotros tenemos mucho tiempo trabajando en la provincia de Monteplata De la cual somos oriundo Y nosotros ahora mismo estamos trabajando con un proyecto de cacao cultores En nuestra provincia que nosotros estamos presidiendo ¡Ingeniero! Un momento ¿Me pueden traer un taquito de eso, por favor? Pero usted no puede comer ¡Maniga! Usted no puede comer ¡Dígame! Entonces nosotros tenemos un proyecto de desarrollo para nuestra provincia Basado precisamente en la producción del cacao Y para ello estamos formando la cooperativa de cacao cultores De la provincia de Monteplata Que va de la mano con un trabajo que nosotros venimos haciendo en la provincia Ya hace muchos años Pero yo no puedo ofrecer algo mejor Porque yo tengo mi candidatura presidencial Manila 2016 Primera presidenta de Hoyo Grande Al Palacio Nacional Bueno Omar Yo lamento Omar Que usted tenga que vivir con esa persona al lado Bueno, a mí me parece maravilloso Porque si usted cuenta con el respaldo de la mujer Y que yo espero contar con él también Usted va a tener muchos votos Porque la mujer es más del 50% de la votación O sea que yo la felicito a usted Por ese proyecto que usted tiene Y le auguro mucho éxito Pero usted es una persona muy consciente Y yo lo entiendo Y usted va a llegar muy lejos Entonces sigue así Porque Manila llega de repente sin ser invitada Y sin ser parte de este segmento ¡Pero ya vengo a un taco de eso, por Dios! No puedes comer encima del invitado Eso falta la ética, Manila Manila, ahorita No, muchachita, pásame su taco Estamos conociendo Oye bien, Manila Las nuevas caras para el 2016 ¡Pásame el taco! No, 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 no Realmente no sabemos qué va a pasar Aquí, aquí, aquí Susan, lo siento mucho Omar Contreras Eso es promoción ya de su política O es algo que usted Yo soy la mujer que voy a poder ir a comer a todos los hombres Yo soy el chef personal de Manila Bueno, yo lo siento por ti Es así Manila nos indican ya que Hasta el momento el tiempo finalizó Usted sabe que cuando uno está disfrutando Y está gozando El tiempo se va volando Cuente conmigo Cuente conmigo Yo la voy a apoyar a usted Yo también cuento con usted ¿Qué dice? ¿Qué nos dirá Omar Contreras al final Para cerrar esta entrevista del día de hoy? Esta nueva cara del Partido Revolucionario Moderno? Bueno, yo quiero invitar a todas esas personas que realmente deseen participar en un proyecto serio En un proyecto honesto En un proyecto que está naciendo con todas las de la ley Y donde queremos incluir la participación de la mujer y de la juventud Y vamos a pedirle a Manila que también participe con nosotros en el Partido Revolucionario Moderno Sí, sí, definitivamente que hay comida Nosotros Sí, sí Nosotros no somos come solo Bueno, gracias al ingeniero Omar Contreras por acompañarnos Manila, usted no da bien Muchísimas gracias a ustedes por invitarme Por invitarme Y yo espero volver aquí a este programa tan divertido Porque realmente la hemos pasado muy bien Bien, finalizamos Manila, ganamos los pasos Gracias, buenas noches ¡A de calidad! ¡A de calidad! De noche con Mami De noche con Mami ¡A de calidad! 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 ¡A de calidad!